Nicky Rivera Camarino, mejor conocido como Nicky Jam, contrajo nupces el viernes pasado en Medellín, Colombia con la modelo Angélica Cruz, con quien llevaba un año de noviazgo y a través de sus redes sociales, el cantante compartió videos momentos precios al enlace e incluso presentó a su padre, de quien se mostró muy orgulloso Dímelo papi, a tuve la cámara papi, el suegro más guapo del mundo El reguetonero no permitió que se tomaran fotos en la fiesta, pues estuvo invitado a ser lujo como J Balvin y su gran amigo Vin Diesel, quien estuvo encantado de estar en el país sudamericano Estamos en Medellín, Colombia y mira quien está aquí Vea pues, vea pues Para mi gente, para mi gente, para mi hermano Él me dijo a mi, yo quiero ir a Medellín, Colombia, yo quiero conocer a Colombia La gente aquí es perfecta, es perfecta Es perfecta Hubo 190 invitados que disfrutaron de la música de Gilberto Santa Rosa Jerry Rivera, gente de zona además de un sonido con luces multicolor que pusieron a bailar a J Balvin No podían faltar los regalos de bodas donde Nicky Jam recibe un reloj que cuesta miles de dólares como un detalle de una marca de prestigio La gran incógnita será si buscarán convertirse en padres pronto pues Nicky Jam ya tiene cuatro hijos de su relación pasada Todos los días sale el sol, Flavio Machuca ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.